Fernando Cianquerotti tiene 64 años Leticia Calderón tiene 55 años Sebastián Ligarde tiene 69 años Irán Ehori falleció con 65 años Frances Ondiviela tiene 61 años Beatriz Aguirre falleció con 94 años Lupita Sandoval tiene 68 años Felicia Mercado tiene 63 años Odiseo Vichy tiene 63 años Lorena Herrera tiene 56 años